Música Hay muchas posibilidades de que haya mucha venta porque estuvimos tanto tiempo encerradas que la gente se vuelve toda alfórica ahora por salir y compartir y estar liderado de esa presión que tuvimos por dos años casi. ¿En cuánto tiempo hacen todo? Dos, tres días por ahí. ¿En dos, tres días? Sí. Depende de si va a llevar base más días. Ah, ya. Sí. ¿Y una vientecita de este tamaño cuánto costa? 85 más o menos, con base y flores. Ah, con la base. Y así 65. Pero este va a llevar apliques, va a llevar apliques y después la base. Estoy ya trabajando 39 años. Ah, 39. Yo soy el pionero del caballo. ¿Y siempre está acá? ¿O solamente tiene todas las piezas? No, todas las semanas. Este es mi trabajo. Este es mi trabajo que me da el sustento de mi familia. Y gracias a Dios y la Virgen. Don Valentín, ¿y cuántas fotos más o menos suele hacer usted en esos días previos, desde la novena de la Virgen? Antes, 1500 fotos. ¿Por día? No, en 15 días vamos a poner 1500 fotos para las piezas. 1500 fotos para las piezas podemos hacer y anteriormente ahora. Así que va a dejar el 50% mínimo, o sea que puede ser menos. Y nos estamos preparando de a poquito, la verdad. Estamos preparando la utiparra, la chipa, ahora ya empezamos a vender gracias a Dios y a la Virgencita. Sí, sí, ahora viene muchísima gente los domingos, hay muchísima gente. Sábado y domingo, pero más los domingos. ¿El año pasado no había nada? Nada, nada, nadie trabajó el año pasado por el tema del COVID. Yo, por ejemplo, nada y sé, no vine. Yo vine después de siete meses, vine otra vez. Y empezamos a vender de a poquito, de a poquito, pero no vamos bien. Hay movimiento. Hay movimiento, gracias a Dios. Vine porque el lunes a la noche soñé que estaba viniendo a la peregrinación, entonces dije, seguramente que la Virgen quiera que me vaya y vine. Pero para su día voy a venir caminando, ahora vine en musno. Hoy sí por el sueño que vine, pero todos los años vengo así por algunas promesas que tengo. ¿Puedes comentarnos alguna promesa que fue muy significativa para vos en que ya te ayudó? Fue en querer estudiarte y yo le pedí por favor que me ayude para poder yo seguir estudiando, tener una profesión y se cumplió. Soy una licenciada de enfermería y estoy trabajando en el INERAM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!